Los horrores en Jalisco, esto pasó en Tlajomulco de Zúñiga, detuvieron a cinco lacras, yo creo que por la ubicación, por ser este lugar bastión, uno de los bastiones del cártel Jalisco, definitivamente se trata de gente de esta organización criminal, se dedicaban a disolver cuerpos en ácido o en sustancias químicas, fue la guardia militar la que logró capturar a estas lacras, cinco lacras, que se dedicaban a disolver cuerpos humanos en ácido y otro tipo de sustancias químicas, esto ocurrió en la colonia Villalta, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, allá en el estado de Jalisco, de acuerdo con la información que proporcionó la propia fiscalía, alrededor de las 7 horas del día de ayer se desplegó un operativo en una finca localizada a casi un kilómetro de la avenida Jesús Michel González, en este lugar las autoridades ubicaron una edificación solitaria rodeada de cultivos donde presuntamente los detenidos disolvían a las víctimas en químicos, tras la confirmación de las actividades delictivas que se realizaban en este lugar, los elementos de la guardia militar procedieron a la detención de los sospechosos, le marcaron un perímetro de seguridad para continuar con las indagatorias y al lugar llegaron después integrantes del servicio médico forense para apoyar en la escena. ¿Cómo ubicaron el sitio? Bueno, pues resulta que fue a través de denuncias ciudadanas, se dio alerta a las autoridades sobre posibles actividades delictivas que se estarían llevando a cabo en una finca localizada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Señalaban que constantemente se veía a grupos de personas descender de vehículos portando armas de fuego. Debido a esto fue que el personal de la guardia militar se desplazó a la ubicación que les habían reportado para dar seguimiento a las denuncias. Se emprendió el operativo en donde se pudo constatar la presunta participación de cinco individuos en estos crímenes. Hasta el momento se desconoce si la disolución de cuerpos obedecía a desaparición de víctimas de secuestro, a miembros de grupos criminales rivales u otros motivos. La Fiscalía General del Estado va a continuar con las indagatorias sobre este hallazgo. En el lugar de los hechos también se logró el decomiso de vehículos y distintos tipos de utensilios que los delincuentes podrían haber empleado para realizar este horror de disolver cuerpos en ácido en sustancias químicas. ¿Cuántos lugares de estos habrá así en Jalisco? En México. En Jalisco pues tenemos el recuerdo de la forma en que murieron los muchachos de cine. ¿Se acuerdan? Los estudiantes de cine. Así, así los mataron y de así disolvieron sus cuerpos. Un pinche horror lo que pasa en Jalisco y el delincuente Alfaro, pues viéndose a la carnita asada con Samuel, el alcalde de Zapopan pues haciéndose res y ya ni decir del infame de la presidencia que ese dice que el que todo el mundo está muy muy contento, que la gente donde él va está muy contenta. Sí hombre, bien contenta con todos estos horrores que pasan en México.